Bueno, buenas tardes a todos. Ya veo que la parte, los que están conectados virtualmente ya han entrado. Bueno, pues gracias a todos por venir aquí, los presenciales y los virtuales. Es un placer presentaros hoy una conferencia realmente excepcional. Yo creo que en este campo, quien no conoce al doctor Nicolás Plaxta y que bueno, tenemos la suerte de que está aquí por otras razones y yo he aprovechado, aprovechándome de él y le he pedido que por favor, pues que nos diera una conferencia y nos introdujera lo que él hace habitualmente, que creo que nos va a encantar a todos. El doctor Plaxta es profesor en la Universidad de Pensilvania y él se ha formado pues prácticamente en todos los continentes. Se ha formado en Basel, se han formado en Caltech, ha trabajado en Australia, en Singapur y ahora en la actualidad en la Universidad de Pensilvania y el Embryo Imaging creo que lleva su nombre y es la persona que publica pues las revistas más altas, no de nuestra especialidad, sino estamos hablando de Nature, de Science y estamos hablando de niveles científicos realmente no envidiables sino admirables. O sea que, y yo soy un admirador personal de él con toda sinceridad y creo que esta conferencia no es que os va a ilustrar, es que os va a encantar. Yo creo que conocemos, los que conocemos su trabajo, además es que es realmente refrescante el poder ver con los ojos por primera vez lo que lo que habíamos sospechado, lo que habíamos soñado o lo que no creíamos que iba a ocurrir, pero vais a poder ver como el embrión, el embrión de ratón que es en lo que he trabajado y esperamos que pronto también trabaje en el embrión humano, pues nos abre unos horizontes que nunca antes habíamos tenido. Y sin más, pues nada, presentaros a Nicolás y nada, adelante. Nicolás, bienvenido y gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, Carlos, un gusto estar acá. Muchas, muchas gracias por la introducción, realmente. Es que me invitó a comer, esa es la razón por la que estoy acá. Dije, sí, vengo a Valencia a comer. Y también que estamos tratando de pensar cómo hacer alguno de estos... ¿Alguien prefiere que hable en inglés o está bien en español? Puede ser inglés o español, todo mezclado y malo. Algo todo mezclado y malo en español. Perfecto. Y estamos pensando cómo tratar de trasladar alguna de estas cosas que venimos haciendo ya hace más de 10 años en mouse embrios a humanos y alguna de estas cosas están empezando a funcionar. Así que en colaboración con la gente de Aichen Omnis, con Carmen y otros, la verdad que vienen bastante buenos los planes de hacer este tipo de trabajo juntos. Pero sí, en los últimos 10 años o algo así, el desafío para nosotros siempre fue estudiar cómo se forma el embrión antes de la implantación, haciendo imaging. Yo hice el postdoc en un laboratorio, el de Scott Fraser, que era famoso por hacer live imaging de todos los embriones, de todos los animales que se les ocurran, salvo mouse. No había mammalian system, casi todo era fish, frog, fly. Y nadie usaba mucho mouse embrios. Había como un tabú en esa época, mmm, se mueren, es difícil hacerle imaging. Y casi por default dije, bueno, vamos a empezar a tratar y anduvo la cosa. Y bueno, mouse embrios son parecidos, lo más parecido que se puede encontrar en modelos de laboratorio a human hasta el momento de la implantación. Pero aparte de la importancia a nivel traslacional, la relación con todo lo que es early human development, también es un modelo excelente para hacer basic cell biology, o sea, biología celular, y estudiar mecanismos de biología celular fundamentales que controlan cómo las células empiezan a decidir su destino de diferenciación o cell fate, cómo empiezan a cambiar de forma por primera vez, ¿no? Empezamos con una célula redonda, aburrida, no diferenciada para nada, y después de un par de divisiones tienen que empezar a diferenciarse entre las células del inner cell mass o las pluripotentes que van a dar origen al embrión en sí, o las que quedan afuera que van a formar el profectoderm, esa es la primera decisión, ¿no? La primera cell fate decision en el desarrollo. Y también cómo empiezan a polarizarse por primera vez, a formar regiones apicales, basales y todo eso. Muchas gracias. Y cómo empiezan a formar distintas estructuras polarizadas, ¿no? Como ya de una organización de un tejido, y cómo empiezan a ocupar distintas posiciones por primera vez, al principio están todas así arregladas de forma simétrica, y cuando se forma el blastosis, bueno, algunas tienen que entrar, otras tienen que quedar en la parte de afuera, y lo que les quiero mostrar es varios mecanismos que fuimos descubriendo que controlan cómo deciden estas cosas las células, haciendo live imaging, más que nada. Y podemos agarrar estos embriones en cantidades industriales, inyectarlos con RNA, DNA y todo tipo de manipulaciones genéticas así, y hacer microscopía usando microscopios con focales, o de tu fotón, o de spinning disk, y podemos ver no solo las interacciones entre las células, sino también los procesos más intracelulares, ¿no? Podemos marcar básicamente como si trabajasen con un tissue culture, que lo tranfectan con lo que sean, y hacen labels de GFP, RFP, lo que quieran hacer imaging de lo que quieran ver dentro de las células. Bueno, acá estamos en un sistema más in vivo, ¿no? Mammalian, en tiempo real. Y bueno, empiezo con tratar de responder algunas de esas preguntas, cómo controlan el destino celular, el FATE, cómo se van polarizando, y el primer problema era cómo controlan su identidad o el CELFATE, porque en otros organismos que no son mammalian, por ejemplo, C. elegans, sabemos que hay factores que están distribuidos de forma muy asimétrica desde estadios súper tempranos, incluso en el One Cell Stage, ahí ven, esas cosas verdes son P. granules, se heredan de forma asimétrica por solo una célula, y la célula que los hereda sabemos que va a dar origen a un linaje específico, el germline, ¿no? Bueno, en mouse y human todavía está muy debatido cuándo estas células que parecen bastante igualitas empiezan a diferenciarse a nivel molecular de una forma que una vaya a dar más origen al inner cell mass o al trofectoderm. Y el problema era que, o una de las preguntas, es que sabemos que hay muchos transcription factors, factor de transcripción, que controlan si la identidad va a ser más de pluripotent o trofectoderm. Por ejemplo, estos en naranja son muy famosos para el pluripotent FATE, OCT4, OCT4 y NANOG. El problema es que si vemos solamente dónde están expresados y las cantidades o el nivel de expresión, no podemos adivinar directamente dónde son más importantes. Por ejemplo, estos son los niveles de OCT4. Es mucho más importante para las células que están acá en la parte de adentro, que van a dar origen al inner cell mass. Y sin embargo, también hay un montón de OCT4 en las células de afuera, que en teoría ni necesitan OCT4. En otras palabras, los niveles totales no nos están diciendo a simple vista dónde es más importante, dónde es más funcional o functionally importan este transcription factor. Y ahí es cuando quisimos empezar a ver no solamente los niveles totales o las modificaciones post-translational, sino más la dinámica o los procesos más biofísicos de cómo un transcription factor interacciona con el DNA, cómo hace binding on and off para controlar chin expression. Y teníamos estos modelos que sugerían siempre que los factores de transcripción, que estarían acá en naranja, se mueven de forma random usando difusión en 3D adentro del núcleo plasma, se unen al DNA y depende si se unieron a los sites más específicos o inespecíficos, tienen interacciones más cortas o más estables, que tardan más. Cuando hacen binding a los genes más específicos, esos serían más long live. Y están bastante demostrados estos modelos, pero en sistemas más simples. En general, tissue culture, usando estos métodos de single molecule tracking, que funcionan bastante bien, pero no en un embrión más tridimensional o en un tejido, cuesta aplicar esos métodos. Y cuando empecé el laboratorio, ya en Australia, empezamos a probar métodos alternativos, especialmente este que se llama FCS, Fluorescence Correlation Spectroscopy. No entro en detalles acá, pero es una técnica que usan mucho los biofísicos para medir cómo moléculas difunden en una solución y cómo hacen binding on and off con otras moléculas. Y básicamente lo que se hace acá, venís con un microscopio con focal, generas un volumen de observación muy chiquitito, y cuando una molécula que puede estar unida a GFP, que puede ser un transcription factor como Oc4, por ejemplo, unido a GFP, hace binding on and off al DNA, se miden estas fluctuaciones en fluorescencia y se hace un análisis de autocorrelación que uno puede extraer los tiempos de difusión, la dinámica del binding y todas estas cosas. Esta técnica es genial, pero no funciona bien cuando hay muchas moléculas fluorescentes, porque es muy ruidosas las fluctuaciones. O sea, el problema es que siempre hay demasiada fluorescencia. Nosotros resolvimos parte de este problema mezclando la aplicación de FCS con Photoactivation. O sea, en vez de usar GFP, usamos la forma fotoactivable, Photoactivatable GFP, y eso nos permite tener un embrión de verdad que está expresando Oc4, fused con Photoactivatable GFP, y si fotoactivamos acá solo un poquitito de Oc4, tenemos muy poquitas moléculas activadas y eso nos da un muy buen signal to noise. Podemos empezar a obtener data muy buena, casi como lo que se obtendría en tissue culture o incluso en cell free assays. Y bueno, la técnica esta de combinar Photoactivation con FCS anduvo bastante bien y pudimos empezar a medir por primera vez cuál es la dinámica de estos transcription factors bastante famosos en un embrión de verdad, en células de verdad. Y lo que encontramos más interesante es que algunos de estos transcription factors, como SOX2, tienen diferencias en binding, hacen más binding al DNA en unas células que en otras, pero esas diferencias empiezan muy temprano, incluso en un estadio de cuatro células, hay dos células del embrión donde SOX2 hace más binding y por más tiempo al DNA que en otras. Y eso está bueno porque SOX2, bueno, es importante para pluripotency, está haciendo más binding, pero predice algo. Bueno, como esto se hace en embriones de verdad que están vivos, después de hacer esas mediciones podemos trackear estas células dentro del embrión, reconstituir a dónde van a parar y encontramos que las que tienen el binding más estable producen más células que se internalizan como esa naranjita y al final y empiezan a formar el inner cell mass. Entonces, en otras palabras, diferencias muy tempranas en DNA binding, ya empiezan a predecir qué célula del embrión va a dar origen a más células del inner mass o del trofectoderm. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo estas heterogeneidades o diferencias en DNA binding o más a nivel epigenético empiezan a influenciar los mecanismos más morfogenéticos? ¿Cómo se van polarizando, dividiendo y agrupando o posicionando las células dentro del embrión luego? Y entonces acá empezamos a estudiar la parte más de embryomorphogenesis, cómo es el patterning del embrión y empezamos a ver, bueno, primero cómo empiezan a cambiar de forma, porque al principio están todas redonditas más o menos las células, pero en el momento de la compactación, que en mouse pasa en ocho células, en humanos más alrededor de las dieciséis, hay un cambio drástico de forma o se polarizan las células, empiezan a aplastar unas con otras, la compactación es muy importante, es un indicador que el embrión viene desarrollándose bien. Los mecanismos que compactan al embrión no se entendían tanto. Siempre se pensó que, bueno, debe de haber un aumento en las caderinas, que son las principales moléculas que hacen que haya cell-cell adhesion, adhesión entre las células. Y bueno, queríamos ver la dinámica de cadirins y cadirins usando imaging. Entonces empezamos a visualizarlas en el embrión fusionadas con GFP. Acá lo hacemos solo, inyectamos en dos células cadirins con GFP, el RNA solo en la mitad del embrión. Entonces solo la mitad de las células están marcadas y salió que las células no son simplemente así medio esféricas y aburridas, tienen estas protrusiones o como se diga, muy largas, que parecen filopodia, son como bracitos bien largos que salen de unas células en el embrión y como que cubren o se apoyan en la parte apical de las células que tienen al lado, como que la abrazan y salen y no se quedan ahí de forma aburrida y estática. Cuando hace cell-imaging se puede ver que se extienden y después se retraen. Y lo interesante es que las podemos ver con distintos métodos de microscopía, pero aparecen específicamente en estos estadios de compactación entre 8 y 16 células. No están ni antes ni después. Entonces, en el momento de la compactación, las células empiezan siendo más bien redondas. Este es un embrión de 8, pero solo marcamos 4 de las células con fluorescencia. Y ven que cuando se empiezan a compactar o extender esas células, ahí aparecen estos filopodia. Y en la mayoría de nuestros tejidos y órganos, cuando las células se dividen, se ponen un poquitito más redonditas, pierden un poco la polaridad. Y pasa lo mismo acá en el embrión. Se ponen un poco más redonditas y lo que vemos es que retraen completamente todos estos filopodia y después van, se dividen. De vuelta, estos son todos videos hechos en el embrión de verdad que marcamos sin manipularlo, sin disociar las células, solo marcamos algunas de ellas. Entonces, pensamos en un modelo que estos filopodias usan como para, como brazos que ayudan a las células a abrazarse. Es el primer abrazo durante el desarrollo embrionario y ayuda a compactar el embrión. Y lo podemos demostrar de distintas formas. Por ejemplo, esta es una imagen confocal muy, muy finita. Se ve ahí en amarillo la base de uno de estos filopodia. Y si venimos con un two-photon laser, podemos hacer una ablación muy, muy específica, justo ahí donde estaba el filopodio. Y apenas cortamos ahí, la célula se pone más redondita. Entonces, bueno, eso sugiere que cortamos una estructura que le permitía a la célula estirarse arriba de la célula que tiene al lado. Y bueno, también hicimos manipulaciones genéticas de hacer disruptions de las caderinas y también perturba la formación de estos filopodia. Entonces nos da un mecanismo nuevo para empezar a entender cómo se compactan los embriones, pero también un sistema in vivo para estudiar la biología de filopodia y todo tipo de cell protrusions. Piensen que casi cualquier célula que está dentro de nuestro cuerpo usa todo tipo de protrusions, filopodia o cosas parecidas para un montón de cosas importantísimas. Células que migran de un lugar para otro, que invaden a otras, cancerígenas o neuronales que empiezan a formar conexiones. Se usa un montón, ¿no? Todo este tipo de extensiones celulares. Y todavía no tenemos buenos sistemas in vivo para estudiar cuáles de estos Actin Regulation Models controlan cómo se forman y cómo se regulan los filopodia in vivo en un embrión de verdad. Y bueno, ahora lo podemos estudiar en el mouse embrio. Estos son un montón de Actin Regulate, reguladores de actina, que los marcamos con GFP, RFP y todo eso para ver cómo contribuyen a la formación de filopodia. Y también estos de acá abajo en el medio, lo que ven ahí son unos marcadores de endosomas y vemos que se acumulan mucho justo ya al final de la filopodia. Sugiere que quizá también estén permitiendo señalización celular entre células, pero todavía no sabemos que puede ser señales de Notch, de WIND o alguno de esos signaling pathways. Así que todo eso queda ahí abierto por estudiar. Bueno, ahí les conté un poco de cómo se van eligiendo el cell fade o cambiando de forma de morfología a las células, pero en un momento tienen que elegir dónde se van a ubicar adentro del embrión, porque al principio está todo organizado de forma más simétrica, pero en algún momento se forma el inner cell mass y el trofectoderm y cómo es que algunas células quedan metidas adentro o en la parte del trofectoderm. Siempre hubo un modelo parecido a este en los textbooks que decía que, bueno, algunas células se deben dividir de forma muy asimétrica, especialmente asimétrica y como consecuencia de esa división con un plano tan asimétrico, como que pum, directamente internalizan o ayudan a que se meta una célula dentro del embrión y así se forma el inner cell mass. Y queríamos demostrar este modelo usando imaging y ver ese proceso y esas divisiones en tiempo real. Entonces empezamos a trabajar con gente que nos ayudaba a segmentar, o sea, teníamos embriones donde todas las membranas están marcadas de forma fluorescente y después usamos computational methods para segmentar toda la superficie, todo el contour de cada célula del embrión. Porque lo bueno es que cuando tenés segmentada computacionalmente cada célula del embrión, podés medir cuantitativamente los cambios en morfología, en posición, en volumen. Y lo que vimos es que esta célula no le presta mucho atención al libro de texto. En vez de dividirse de una forma súper asimétrica, si ven ahí, al principio ahora se divide esta célula amarilla, produce dos, una amarilla y una roja, pero las dos están al principio en la parte superficial, apical, y solo después una de ellas, la roja, empieza a meterse o a internalizarse para formar el inner cell mass. Y ese proceso de internalización parece y se conoce como apical constriction. Se va haciendo constriction cerrando la parte de afuera, la parte apical. Lo pueden ver mejor acá. Son unos snapshots de cómo esa célula ahí en rojo va cerrando la parte o la corteza o la superficie apical hasta que queda como enterrada dentro del embrión. Y lo que vemos es que este es un mecanismo que facilita el intern... O sea, se dividen con ángulos varios, pero después este mecanismo facilita la internalización de las células. Y la pregunta ahí es, bueno, ¿y por qué se internaliza una y no la otra? Y por qué hay diferentes fuerzas mecánicas actuando sobre estas células. Y hay dos fuerzas mecánicas que usan las células que en este estadio son muy importantes. Las fuerzas de adhesión entre las células, que es más que nada mediado por las caderinas, ¿sí? O otras moléculas de adhesión. Pero no vimos grandes diferencias en cell addition o en niveles de caderinas entre las células. Donde sí vimos diferencias es en cortical tension, que es la fuerza. Cortical tension es la tensión que se genera en el córtex de actomyosin por la fuerza que generan las miocinas que hacen, como que empujan o pulling en el córtex de actina. Eso genera una tensión superficial en la corteza de todas las células. Y vimos diferencias en eso. Este es un embrión de 8 a 16 células que le hicimos el imaging y después lo aplaneamos todo para que quede en 2D. Como el mapa de la Tierra, que la Tierra es en 3D, pero lo aplanamos todo así. Es un embrión de verdad. Estaba expresando GFP fusionado con myosin-2 y vemos que casi todo el myosin-2 está acá, arriba de una célula que se está metiendo, está haciendo apical constriction. Podemos ver ahí en 3D esa célula y se forma como un cinturón de actina o de actomyosin en la parte más apical de la célula. No sólo como un cinturón en la parte, en los junctions entre las células, las uniones, sino también justo arriba, en la parte bien apical de la célula. Y si interferimos con myosin-2 haciendo siRNAs o algunas moléculas que interfieren con myosin-activity, las células no se internalizan, no forman el inner mass. Y todo eso sugiere que estas células tienen más cortical tension porque tienen más myosin-2 y eso genera que la célula se internalice. Pero queríamos demostrar que realmente había más tensión ahí y una forma de demostrarlo es haciendo ablations, ablaciones, de la corteza, del actomyosin networks. Porque piensen que es como una banda elástica, que si uno la corta, que está bajo tensión, va a haber un recall, una reacción bien rápida, elástica en ese sistema. Y se pueden hacer esos experimentos en vivo. Acá está marcado el cortex, es F-acting. Lo que se ve es casi un video en tiempo real. Venimos con el two-photon laser y hacemos una ablation puntual, justo ahí en la unión entre las células. Y lo que se ve es el recall, la reacción elástica que hay ahí en ese junction. Y lo que vemos es que hay más recall, o sea, se separa mucho más rápido cuando cortamos alrededor de células que se están internalizando. No solamente ahí en las uniones, en los junctions, sino también cuando usamos esta técnica que hacemos cinco puntos de corte, de corte, como un tatatata así, súper rápido, como cuando se hace la parascopía o algo así, me imagino que se hacen unos puntitos de... Y eso genera esa reacción elástica de la corteza. Y abajo a la izquierda ven una reacción mucho más grande que la de la derecha. Bueno, eso es cuando cortamos en las células que se están internalizando. Básicamente podemos agarrar estos resultados y generar estos mapas donde las flechas nos muestran la dirección de las fuerzas elásticas de cortical tension que están actuando en el embrión y la magnitud relativa de esas fuerzas. Y lo que demuestran estos mapas es que, bueno, las fuerzas son anisotrópicas, son más grandes, hay más fuerzas de cortical tension en las células, en la parte apical de las células que se meten, y eso hace que se genere el inner cell mass. Entonces, bueno, genial. Cortical tension es más alto en algunas células, hace que algunas se introduzcan, otras no. Así se forma el inner mass. ¿Por qué unas tienen más fuerza que otras? ¿Por qué otras tienen más cortical tension? Bueno, ahí también había un modelo en los libros de textos que decía esto. Justo antes de empezar a formar el inner mass, el embrión se polariza mucho. Las células forman un domain apical, donde hay muchísimo F-acting, que se ve ahí, es un staining con phaloidin, y que es muy diferente que la parte basal o basolateral. Y lo que se propuso es que, depende del plano de la división, las células hijas van a heredar más o menos de estos apical domains. Y esos apical domains, como están llenos de actina, van a interferir con el cortical tension. Entonces, si una célula, por ejemplo, acá abajo, hereda muy poco o nada, va a tener más cortical tension si va a internalizar, y la otra no. La otra va a heredar ese apical domain, va a quedar afuera porque no permite que se genere tanto apical constriction, tanta tensión. Genial. El problema es que realmente lo queríamos demostrar. Bueno, hagamos un real-time movie y mostremos que estos apical domains se heredan de forma asimétrica para decidir el fate de las células, la posición de las células. Y ahí de vuelta, a las células les importó nada el libro de texto. Este es un embrión live, ocho células. Acá marcamos con distintos markers. Podemos hacer esto en esos anillos. Eso es el apical domain, lleno de actina o de proteínas como APKC, ESRIN y varias otras. Pero cuando esta célula entra en mitosis ahí, está justo entrando en mitosis, vemos la cromatina, los cromosomas se condensan, pero ahí en 10 minutos se ve que todo ese material, todo ese que formaba el apical domain, se deshace todo. Hay un disassembly de todo eso. Lo que pasa es que todo ese material, actina, miocina y todo eso, se desarma y casi todo termina acumulándose acá al final, donde se forma el cytokinetic furrow, que me olvidé cómo se dice en español. Pero lo importante acá es que no vemos que se herede de forma asimétrica este material, este apical domain. Entonces la idea que heredar de forma asimétrica el apical domain determina el fate de las células que se iban a hacer inmers al mazo, no sé si es completamente errónea, pero por el momento no encontramos que los apical domains puedan predecir el fate de la célula, que era algo que se barajaba mucho en el campo. Bueno, entonces ¿qué pasa con todo este material, actina y miocina? Se va al cytokinetic furrow y después ya está, es aburrido y no pasó nada. Pasa algo interesante después, porque justo después de la división, ahí se ve en un video cómo todo ese material, actina, empieza a fluir, es como un actin flow, todo a través de la célula que se acaba de dividir, desde la parte donde se formó la unión nueva a lo largo del córtex. Y cuando el embrión tiene 16 células, ese flow, ese fluido de actina, se separa y hay algo que lo detiene y empiezan a formar estos anillos de actina que son parecidos un poco a los del estadio anterior, pero mucho más claros y son preciosos, son divinos de ver. Entonces cuando vimos estos anillos de actina, primero queríamos saber cómo se forman, y no entro mucho en detalle, pero lo importante es que por la acción de los microtúbulos, hay unos microtúbulos ahí en rojo que justo después de la división se acumulan de forma masiva en la parte apical de las células y hacen como un clearing, como que barren toda la actina, previenen que se forme F-actin en la parte apical de la célula. Y eso hace que se empiece a acumular en esta parte acá toda la actina hasta que se termina formando estos anillos de actina bastante claritos. Pero lo más importante era, ¿y qué hacen? Porque uno esperaría que algo de actina nos sugiere los acting cables, los cables de actina o el anillo que forma el cytokinetic furrow, eso en general se usa para estrangular cosas, para cerrar las células. O cuando hay estos assays de wound healing que se hace una lesión y se forma como unos cables de actina que cierran todo, entonces esperábamos que se cierren también o que ayuden a hacer constriction y haciendo live imaging de vuelta, completamente lo opuesto. En vez de cerrarse, estos anillos de actina se expanden. Se expanden, en fact, a lo largo de todo el córtex de la célula hasta que se empiezan como a contactar los anillos de cada célula vecina. Y acá lo pueden ver en distintos snapshots de cómo empiezan un poco más chicos, se van expandiendo y al final es como que se fusionan unos con otros o como que se cierran, como el cierre de una chaqueta que hace bzzzup así en dos direcciones. Y eso estaba bueno porque pasa justo antes que el mouse y el human embryo forman el blastocyst. Y para formar el blastocyst tienen que formar esa cavidad, tiene que bombear fluido para que se expanda la cavidad de esa y para que todo eso pase tiene que haber antes la formación de la primera epitelial barria, la primera barrera epitelial que permite que esté bien cerrado, que se acumule fluido y que no haya un leak de ese fluido para todos lados. Y lo que vemos es que esos anillos o ese zippering, ese cerramiento de los anillos de actina, permiten eso, que se forme la primera barrera epitelial durante el desarrollo embrionario. Acá vemos con más zoom como dos anillos de actina se van fusionando o cerrando a lo largo de las uniones de las células y esto pasa a lo largo de todas las uniones del embrión justo antes de formar el blastocyst. Y lo que ven en verde es como a medida que se va cerrando o fusionando esos anillos de actina, se acumulan proteínas que son fundamentales para formar adherence junctions y tight junctions. Este es un ejemplo con zona occludens, una proteína muy famosa para formar tight junctions. Y podemos prevenir que estos anillos se expandan o se fusionen o se cierren de distintas formas y básicamente si hacemos eso, el embrión no se va a sellar bien, no se va a formar una barrera epitelial y no se va a poder expandir el blastocyst cavity. Y podemos hacer experimentos con estos dextrans que si prevenimos la formación de estos anillos o el cerramiento, esos dextrans se salen para afuera, no se pueden acumular, no pueden quedar ahí selladitos en la cavidad del blastocyst. Entonces nos da un modelo, un mecanismo nuevo de cómo se forma el blastocyst, cómo se forma esa primera barrera epitelial en el trofecto. Bueno, hasta ahí, bien, estábamos contentos que venimos entendiendo un poco cómo se organiza el citoesqueleto de actina o de actomaiosin. Pero quedaban dos partes, elementos fundamentales del citoesqueleto que queríamos estudiar. Los microtúbulos y los filamentos intermedios, intermediate filaments. Entonces vamos con microtúbulos primero, porque el problema es este. En muchísimas células tenemos un centrosoma que actúa como la organela número uno que organiza el crecimiento de los microtúbulos adentro de la célula. Es el principal microtúbulo organizing center, o MTOC. Pero en mouse embryos no hay centrosomes, no heredan centrioles del espermatozoide y del óvulo. Y siempre se pensó que los microtúbulos estarían organizados de una forma muy random, aleatoria. Estábamos haciendo imaging de microtúbulos, esto es con inmunofluorescence, y apareció eso de ahí que muestra, bueno, no es súper azarosa, no es una organización completamente desordenada. Hay algo ahí que está haciendo como un bundling o agrupando microtúbulos a lo bestia. Bueno, eso es el puente que se forma durante la división celular, el cytokinetic bridge. Vieron que las células todas se dividen, el spin de lo usomitótico genera ese puente de microtúbulos, el cytokinetic bridge, y al final, ¿qué pasa? Obsession, se corta, ¿sí? En casi todas las células de nuestro cuerpo. Pero empezamos a hacer imaging de estos puentes de microtúbulos, y no, en mouse embryos, y parece que también en human, por lo que venimos estudiando, no se cortan. Ahí los ven en naranja marcados los microtúbulos. Las células se dividen y quedan unidas por estos puentes de microtúbulos. Y todas las células del embrión, vayamos de dos células hasta el blastosis, siempre podemos ver que están unidas a la célula hermana, o como se diga, por estos puentes de microtúbulos. Se dividen, por ejemplo, estas dos de acá son células hermanas que quedaron unidas por este puente de microtúbulos que se mueve un poco para la parte más apical. O sea que en realidad no tenemos células completamente individualizadas. Hay una unión que las mantiene con la célula hermana en todas las células del embrión. Justo antes de dividirse, este puente se mantiene durante toda la interface. Justo antes de dividirse, ahí lo desarman, se dividen y arman un puente nuevo entre las células hermanas. Entonces, si hay ocho células, va a haber cuatro de estos puentes siempre, y queríamos saber qué hacen, para qué sirven. Bueno, primero vimos cómo se estabilizan, porque al no haber centrosomas, lo que vimos es que hay otras proteínas que son muy importantes para estabilizar a los minus ends de los microtúbulos, microtúbulos que se acumulan justo ahí, en estos puentes, como estas que se llaman CAMSAPS o NISA, y que permiten que se estabilice esos puentes y empiecen a actuar como si fuese un centrosoma. Si hacemos imaging del crecimiento de los microtúbulos, usando EB3, N-Binding Protein Tree, esta es una proteína que es genial porque hace binding al plus N de los microtúbulos. Y uno puede ver estos que se llaman EB comets o cometas de EB, que básicamente nos muestran el tip de crecimiento o la puntita donde está creciendo cada microtúbulo. Entonces podemos ver casi en tiempo real para dónde crecen, y crecen muchos desde esos puentes hacia el resto de la célula. O sea que realmente estas estructuras están actuando como un centrosoma, como un microtúbulo organizing center. ¿Y qué hacen? Bueno, una de las funciones que vimos es que generan todo un network de microtúbulos que acá están en azul, que permiten que se transporten muchísimas vesículas, vesículas de membrana, hacia y desde la membrana plasmática, llevando cosas importantes. Entre ellas, caderinas. Esto es un snapshot donde se ve un label de caderines, y estos serían endosomas que están siendo transportados por esos microtúbulos hacia esos cytokinetic breaches. Entonces lo que hacen es ayudar a que se transporte caderinas a la membrana. Si hacemos una ablation de estos puentes de microtúbulos con un laser o de forma genética, tenemos embriones que parecen caderines knockouts. Las caderinas no pueden llegar tanto a la membrana, las células quedan redonditas, es como si fuese un knockout de caderines. Entonces es un tipo, un modo de organización del citoesqueleto de microtúbulos bastante novedoso, o bastante distinto que tenemos en pre-implantation development comparado al resto de nuestras células que en general usan centrosomas, se dividen del todo, se separan del todo, y bueno, probablemente tengan otras funciones muy interesantes que todavía no sabemos. Bueno, y quiero terminar con el tercer elemento, componente importante del citoesqueleto, que son los intermediate filaments, que se sabe muchísimo menos que microtúbulos y actina, la biología de los intermediate filaments. Hay muchísimos, bimentin, neurofilaments, keratins. Bueno, en el embrión bien temprano, en el citoplasma, hay solo un tipo de intermediate filaments, que son queratinas. Queratina 8, 18, creo que 7 y 9, hay un par, pero la 8 y 18 hay mucho. Y nos pusimos a estudiar queratinas en el embrión, se sabía que eran un marker histológico muy bueno para el trofectoderm, y sí, es que son preciosas. Unas un staining de queratinas, sí, en mouse o en human embryo, salen unas imágenes geniales que te dan ganas de estudiar. Che, vamos a ver qué hacen las queratinas, porque son preciosas. Y bueno, deben de dar algún tipo de estabilidad mecánica al trofectoderm. Sí, seguro. Pero queríamos ver al principio, usando la IV imaging también, cuándo se empiezan a formar estos networks tan lindos de queratinas. Y acá apareció lo más interesante para nosotros, que empieza a formarse en algunas células antes que en otras. Tienen mouse arriba y human embryos abajo, distintos estadios. Y lo que ven es que en algún momento hay células que tienen un network de queratinas preciosos y otras nada todavía. Y cuando vemos heterogeneitis de este tipo, ahí nos interesa, ahí queremos estudiar más. ¿Por qué unas sí, otras no? ¿Qué significa esto? Y empezamos a hacer live imaging de estas queratinas. Y esto fue lo más interesante para nosotros, que cuando las marcamos con un GFP o Emerald, en este caso, de forma fluorescente, hacemos live imaging en divisiones que pasan en el embrión intacto, si estas queratinas se heredan de forma muy asimétrica, la mayoría de las células que tienen queratina, le heredan todas las células que queda en la parte de afuera, que va a dar origen al trofectoderm. La célula que se va a ir metiendo para generar el inner cell mass no hereda casi queratinas. Y eso, bueno, es interesante porque es la primera demostración que tenemos de algo que sí se segrega de forma bien asimétrica, bien claro, no como en los apical domains, que se deshacen todos y después se vuelven a formar. Y sí parece tener una importancia funcional en la diferenciación, porque ya se sabía que las queratinas estabilizan el apical cortex y ayudan o promueven mecanismos de apical polarization, epithelial differentiation y todo eso. Bueno, lo mismo en el embrión. No entro en muchos detalles, pero básicamente las células que heredan estas queratinas son las primeras que estabilizan el apical cortex, la actina ahí, y eso hace que se acumulen muchas de esas proteínas que son importantes para que se forme el trofectoderm fade. Por ejemplo, PAR6, APKC y todas ellas, y son las proteínas que después señalan al núcleo para que se acumulen factores de transcripción muy importantes para hacer un start del trofectoderm fade. Por ejemplo, el transcription factor YAP o CDX2, que es de los más importantes. Bueno, en otras palabras, si subimos los niveles, por ejemplo, acá agarramos un embrión, lo superqueratinizamos, le sobreexpresamos un montón de queratinas, ahí podemos hacer que todas las células empiecen a expresar CDX2 de forma prematura. Y si jodemos las kadevinas con un SI-RNA, entonces no prenden la expresión de CDX2. En otras palabras, tenemos un modelo que la expresión así heterogénea de keratins, y que se hereden por una forma asimétrica, hace que unas células empiecen a adoptar el trofectoderm fade antes que otras. Entonces empezamos a entender un poquito más que la diferenciación celular entre el trofectoderm o no, no es o todo o nada y todas a las veces, sino que algunas células se convierten, digamos, en trofectoderm antes que otras, y en parte por la acción de estas keratins. Bueno, y termino con esto. Entonces, todavía nos queda esta pregunta de que hay planos distintos de división celular. Entonces, ¿qué determina? Que algunas de las células queden más adentro u otras más afuera. ¿Hay algo que está determinando o es completamente aleatorio también los planos de las divisiones de las células? Y ahí también teníamos un problema, porque en muchas de las células hay centrosomas y en el uso mitótico, se dice el mitotic spindle, se pueden ver acá en las puntitas, en los polos del uso mitótico, ahí está el centrosoma, y ahí se forman o crecen los microtúbulos que forman toda la parte central del mitotic spindle, pero también esos que ven que van para afuera, que son los microtúbulos astrales, los astral microtúbulos. Y eso son fundamentales, porque en las células muy polarizadas lo que pasa es que estos astral microtúbulos pueden crecer más o menos de un lado, de una forma más o menos asimétrica, y eso hace que el uso mitótico pueda ubicarse o acomodarse de forma asimétrica y generarse planos de división asimétricos o diferencias de volumen entre las células. Y muchas veces todo lo que es asymmetric cell division se explica por la regulación asimétrica de estos microtúbulos. ¿Problema? Mouse embrios no tienen centrosomas. Y siempre se pensó que tenemos usos mitóticos que son anastral, sin asters, como ese que ven ahí. Y sí, hicimos staining, y la gran mayoría son así, como usos mitóticos desnudos, le faltan los astral microtúbulos. Pero aparecieron estas células haciendo imaging, que vio Oz Pomp, un postdoc del laboratorio, que de vuelta, no leyeron el libro de texto. Esta célula de ahí sí tiene un uso mitótico, que tiene un áster enorme, y lo interesante es que lo tiene solo de un lado o en una punta. Se forma solo en la parte apical. Para no entrar en muchos detalles, lo que vemos es que hay solo algunas células muy específicas del embrión empiezan a aparecer en el estadio de 8 a 16, que forman estos mitóticos spindles, que los llamamos monoastral, porque tienen solo un áster, y que son muy distintos a la gran mayoría, que son anastral, y que de alguna forma consiguen armar o hacer assembly de un áster enorme y solo de la parte apical. ¿Cómo se forma y qué hace? Les muestro rápido. ¿Cómo se forma es interesante? Porque en general, desde el polo empiezan a crecer esos ásters. Pero lo que vimos acá es que proteínas que son muy importantes para la formación de los microtúbulos y de los ásters, como por ejemplo esta PLK1, aparecen en una parte al ladito o pegado al núcleo, pero hay otra parte que se forma lejos, en la parte apical de la célula. Y lo que vemos es que este uso mitótico se forma de una forma modular. La mayoría del spindle o del uso mitótico se forma acá alrededor del núcleo por este perinuclear MTOC. Pero este que apareció cerca del apical cortex empieza a formar lo que va a ser el áster. En otras palabras, el áster y el resto del uso mitótico se forman en partes distintas de la célula y se van acercando, que lo podemos ver con imagen acá, el áster ese que está arriba se va acercando a la parte central del uso mitótico, del spindle aparatus, hasta que se completa la formación de ese monoastral spindle. Y de vuelta, no entro en todos los detalles acá, pero si prevenimos la formación de estos monoastral spindles haciendo disruptions de PLK1 o catanins o proteínas así, lo que vemos es que no se forman estos monoastral spindles y las células no generan inner and outer cells. Dan origen más que nada a células que quedan afuera. O sea, estas células que forman el monoastral spindle son las que generan divisiones más asimétricas, células un poco más grandes que quedan afuera y un poco más chicas que se pueden internalizar más fácil. O sea que estas células que tienen el monoastral spindle ya tienen, digamos, el fade o predeterminan que una va a entrar y otra va a quedar afuera. Las otras, la gran mayoría que tienen el anastral spindle, las dos quedan afuera. Y aparte de eso, cuando se dividen estas células, como ese áster es tan grande, la que queda afuera hereda un montonazo de microtúbulos y eso es lo que ahora entendemos hace que se formen estos anillos de actina que les mostré antes que son muy importantes, pero lo que no les comenté es que en algunas células no se forman. Y justo en las células donde no se forman son las células que se internalizan. Y bueno, son justo estas células que no heredan tantos microtúbulos. Entonces, claro, esos microtúbulos no pueden limpiar de actina toda la parte apical. Nunca se forman esos anillos de actina. La célula se puede internalizarlo más bien. Y después eso se correlaciona con la expresión de CDX2 y tener el fate de inner y outer. Y la última pregunta es, bueno, ¿y por qué algunas células forman estos monoastral spindles y otras no? Y ahí volvemos a las keratins, porque también les mostré antes que algunas células expresan y forman un network de keratins antes que otras. Y las keratinas estabilizan el apical cortex y eso estabiliza la formación de estos MTOCs, estos organizing centers que forman el áster bien grande del monoastral spindle. Bueno, eso está todo relacionado. Estas células, cuando hacemos imaging, que tienen keratins, son las que estabilizan estos anillos o estos apical domains de actina mucho más tiempo, solo se deshacen justo acá, antes de dividirse. Las células que no tenían keratins, toda esta actina se desarma muchísimo antes y nunca forman ese monoastral spindle. O sea que la expresión de estas keratinas, aparte de ayudar a que se exprese CDX2 y heredarse de forma simétrica, también estabilizan el córtex de la célula para que se formen estos ásters y estas formas muy únicas de spindle organization, que después determinan la posición y el fade de las células. Bueno, termino acá. Estos fueron varios ejemplos de mecanismos que fuimos descubriendo usando imaging que controlan cómo las células eligen el fade, la forma, la posición desde formas distintas de dinámica de transcription factors a formas distintas de organización del citoesqueleto, estos filopodios, los puentes de microtúbulos, los anillos de actina o estas formas nuevas de organización de los microtubules spindles y bueno, la idea en el futuro es, mientras seguimos encontrando estos mecanismos, empezar a buscar formas no invasivas de hacer imaging en embriones de humanos para ver todo lo que es human pre-implantation development y tenemos especialmente una postdoc en el laboratorio Ana y que está trabajando en colaboración con iGenomics para establecer varias de estas técnicas y bueno, ahora estamos trabajando bastante con la gente de iGenomics, con Carlos y Carmen y con la gente de Boston IVF en estos temas y fantástico grupo han hecho todo el trabajo son todos excepcionales así que les agradezco a ellos muchísimo y bueno, Carlos y todos muchísimas gracias. muchas gracias Nicolás, muchísimas gracias no sé si podemos tomar preguntas de las personas que se han conectado virtualmente no sé si tenéis un chat que pueda puedo verlo yo aquí bueno, antes que nada bueno, wow, no? vamos, yo no sé lo que vosotros pero es que esto es inspirador el trabajo de Nicolás y su grupo es absolutamente remarcable tenéis alguna pregunta aquí en la audiencia además de las preguntas que hayan adelante Félix Nicolás, espectacular siempre la verdad es que cuando veo tus charlas me quedo siempre impresionado a mí me ha surgido una duda porque has empezado comentando justamente que las células que se internalizan en la masa celular interna son las que están expresando pues factores de transcripción relacionados con pluripotencia sub 2, nano, CO4, etc, etc pero luego me ha quedado el concepto de que es la decisión final de si una célula se va a convertir en masa celular interna o en tronfotodermo está más relacionado con los filamentos de actina y la queratina y las fuerzas físicas que son capaces de ejercer los microtúmulos que no con una decisión transcriptómica en función de cómo esté la célula en cada momento para tomar esa decisión Gracias, Felipe es la pregunta del millón para nosotros y no llega a mostrarlo pero sí parte del trabajo que no mostré es que hay diferencias a nivel epigenético en 4 y 8 células que determinan qué células empiezan a formar filamentos de queratina antes y cuáles no específicamente vimos que hay diferencias en los niveles de un chromatin remodeler que se llama BAF B-A-F que otros grupos como el de Magdalena, Sernica, Götz y otros habían mostrado que es importante para trofectoderm y se sabía en gente que trabaja en sistemas completos no en embrión completamente distintos que regulan la expresión de los genes de queratinas bueno haciéndola corta en 4 células ya vemos que hay algunas de ellas tienen niveles más altos y otros más bajos de estos factores de regulación epigenética de BAF y eso es lo que creemos empieza a ser que unas células empiecen a activar la expresión de queratinas y otras no entonces diferencias epigenéticas bien temprana o a nivel más de transcription ya empiezan a determinar la expresión de estas otras partes del citoesqueleto que después son más importantes para como dijiste vos mecánicamente separar vos para allá vos para ahí esta célula adentro está afuera o sea que tenemos un poquitito del mecanismo empezamos a entender cómo se relacionan esos eventos más transcriptional más tempranos y es una de las grandes preguntas para seguir estudiando para nosotros sí sí es espectacular exactamente cuando la célula toma la decisión de si va a estar dentro o fuera y qué es lo que activa primero cómo toma esa decisión y qué es lo que activa para que sea esté dentro o esté fuera porque claro son completamente diferentes una van a estar más diferenciadas y las otras completamente diferenciadas claro no seguro y después siempre es la pregunta y por qué en cuatro células uno tiene mayores niveles de estas proteínas que otras bueno eso todavía no lo sabemos y rebobinando cuanto más para atrás y qué pasó antes y antes de eso qué pasó es como que siempre llegamos a esa nueva pregunta gracias pero hasta qué punto o sea hasta qué punto porque los únicos cambios dramáticos que has demostrado en términos de asimetría han sido lo que acabas de mostrar mi pregunta es hasta qué punto es la célula la que elige dónde va a ir o es el ambiente que vea la célula ahí y la dota de que vaya a hacer un embrio y no una placenta y también claro es la misma parte de la misma gran pregunta hasta qué punto es el autónomo o el problema es que claro estos embriones son tan plásticos uno saca una célula la mezcla con otra qué sé yo y de pronto la implantas y tenés un ratón entonces siempre se dijo es todo súper pluripotente y no hay ninguna predeterminación hasta que llegamos a 8 o 16 células pero no yo creo que en 2 a 4 células ya empieza a haber mecanismos que van predeterminando que no sea solamente el microambiente o el embrión sino que se empieza a predeterminar qué célula va a expresar más o menos queratina y probablemente un montón de otras cosas más que todavía no sabemos entonces creo que a partir de capaz no sé si dos pero a partir de 4 células ya hay una diferenciación importante que es plástica es plástica porque después si uno no hace todo tipo de manipulaciones bueno se pueden adaptar mucho mejor que las células de otros organismos que no sé en si elegans o drosófila o algunos otros que sacaste una y se paró todo ¿no? Sí Adelante pueden hacerlo por Adelante Hola ¿Alguien me escucha? Hola María José ¿Qué tal Carlos? Bueno los dos Carlos Carlos muchas gracias por la presentación es muy chula yo soy María José de los Santos estoy escuchándote desde IBI y tengo dos preguntas acerca de bueno exactamente acerca de la diferenciación y el hecho de que las células se vayan a un linaje o a otro la primera pregunta es si vosotros una vez que habéis visto un perfil de transcripción concreto en una célula más inside si la cambiáis de posición ¿veis que ese factor de transcripción puede cambiar? y la segunda pregunta es si disgregáis los embriones de forma que un embrión de 8 células o de 4 o de 5 o de 8 estén disgregadas esas las células adoptan unos perfiles concretos el porcentaje de o sea ¿qué pasa al embrión cuando lo disgregas? ¿se comporta de la misma forma? Sí, no la pregunta es genial y lamentablemente no lo sé no hicimos todavía esos experimentos de disociar o desagregar todo el embrión y ver qué pasa ni tampoco de sacar una célula de adentro y volver a ponerla afuera realmente no llegamos a hacer todos experimentos porque también tratamos de manipular a las células sin completamente digamos disociarlas del embrión tratamos de ver bueno a ver qué pasa si interferimos con los niveles no sé de queratina o de SOX2 o de cualquiera de estas moléculas en la mitad de las células del embrión inyectando un SIRNA pero manteniendo la organización normal de las células y básicamente experimentos que hicimos en esa línea sin disociar al embrión pero por ejemplo bueno a ver qué pasa si prevengo que estas expresen queratina bueno esas pueden entrar más fácil al inner cell más qué pasa si hago lo opuesto sobre expreso mucho queratina se llena de CDX2 el núcleo y esas les cuesta adquirir el FATE de un inner cell e incluso internalizarse porque al tener tanta queratina la parte apical es como que está muy stiff muy mecánicamente dura y no logra internalizarse entonces hicimos alguno de esos experimentos o varios pero nunca llegamos a disociar a los embriones también porque nos cuesta a veces interpretarlos una vez que disociamos hay tantos cambios mecánicos tantos que después no sabemos hasta qué punto reflejan el potencial endógeno de la célula en el bicho entero o la plasticidad que puede tener una vez disociado entonces pero sí es excelente la pregunta gracias gracias Carlos gracias María José gusto de oírte creo que acá me preguntan también sobre las ¿puedes poner la pregunta bien para poder leerla? se las leo sino de mecanismos de expresión diferencia de fuerzas mecánicas claro ¿qué relación existe entre todo esto básicamente y especialmente las fuerzas mecánicas y todo eso con la euploidía a la hora de determinar qué células destierran hacia el trofectoderm lo estamos estudiando mucho ahora eso como las fuerzas porque en la mayoría de las células somáticas hay muy poco aneuploidy se segregan muy bien los cromosomas pues si no estaríamos llenos de cáncer por todos lados pero en el embrión hay muchísimos chromosome segregation errors parecería hay gente que dice bueno no hay tanto hay una de cada tanto una de cada tanto es un montón comparado a las células somáticas estamos tratando de entender eso no tengo la respuesta es excelente es un proyecto en el que estamos trabajando de ver cómo jugando con las fuerzas mecánicas o los mecanismos de polarización afectamos o no porque sabemos muy bien ahora que la polaridad de la célula las queratinas lactinas los microtúbulos regulan el uso mitótico y eventualmente la segregación de los cromosomas pero hasta qué nivel controlan que se segreguen mejor que se segreguen peor pero sí que lo podemos visualizar muy bien y estamos estudiándolo así que sería lindo estudiarlo obviamente en human embryos después donde quizá haya niveles aún más altos de segregation errors de no ploy días así que no lo sabemos es genial y lo estamos empezando a estudiar vamos a ver cómo va Nico cuando claro al leer todos estos trabajos que tus trabajos claro el embrión es embrión de ratón pero a fuerza de hablar de embrión lo siento asimilamos asimilamos que esto es el embrión humano claro tú nos podrías decir con tu conocimiento que es único qué diferencias más claras crees que existen entre el desarrollo preimplantatorio embrionario en el ratón que es donde lo has publicado y lo que estás empezando a conocer en el humano lo venimos hablando bastante es una excelente pregunta y Carlos venimos empezando a pensar bueno qué queremos empezar a ver el día de mañana en human embryos para comparar no lo sé preferimos tomar ese approach menos bias de decir bueno y qué habrá pero sí que nos interesa hablando con Carlos y otros a ver qué es más distinto la mitosis o la interfase porque el embrión tarda 3 o 4 días en mouse y 5 o 7 en humano qué hace que se estire hay algún proceso no sé es la compactación que es más lenta la formación del inner cell mass y del trofecto o el ciclo celular y qué parte del ciclo celular la polaridad es la misma o no probablemente seguro va a haber diferencias algunas creemos podríamos empezar a ver pero hasta que no hagamos más imaging no sabemos así que tenemos una lista de cosas que nos encantaría ver por ejemplo no sé todavía si hay estos filopodia que aparecen en la compactación de hecho el embrión de ratón se compacta antes después cuando se compacta el humano capaz que ya empezó la diferenciación de inner and outer cells mientras que en mouse eso que veníamos hablando también se compacta antes después se segregan las células así que son todos temas súper interesantes y preguntas para ir para ir viendo y ir respondiendo de acá a los próximos 30-40 añitos una es ¿qué porcentaje de células son las que habéis visto que se internalizan? ¿es una sola en el calandría o es un porcentaje específico? la segunda pregunta que a mí me surge que no sé si lo habéis o lo habéis hecho es si si se extrae esa célula precisamente la que ha internalizado o la que suponemos que va a internalizar se extrae sobre todo antes que se hacían entre A con embriones de 8 células si se extrae justamente esa célula ¿hay un sistema de compensación de las otras células para crear la masa de la interna que queda apartando por decirlo así? no hicimos el experimento pero yo creo que sí sacás una y probablemente entre otra déjame responder es una pregunta cuando el embrión llega a 16 células tiene 3 adentro en promedio a veces 2 a veces 4 pero el promedio es bien clavado es un 3 adentro en un embrión de 16 y o sea que de 8 a 16 hay 3 que se internalizaron y hay cierta regulación spatio-temporal ahí por ejemplo cuando se divide en una célula y una hija se internaliza la otra jamás no pasa que se divide se mete una no pasa nunca tampoco pasa que se estén internalizando dos exactamente al mismo tiempo entra una acá otra por ahí y otra luego por allá o sea que hay toda una regulación espaciotemporal que no la entendemos para nada quizá que controla que sean 3 en promedio y cuándo y desde dónde se van internalizando así que debe tener que ver con los planos de división anterior también pensamos quizá con el posicionamiento de estos puentes de microtúbulos pero no llegamos a saber justo y si si sacas una de 8 no lo dice el experimento no lo hicimos pero probablemente se compense no sé si en probablemente en 16 quizá haya solo 2 en vez de 3 pero tiempo después compensen quizá lo que sí vemos es que hay papers hasta de Newton se llama el kissing number problem que si juntaba no sé de 12 a 16 pelotas esféricas solo se pueden agrupar 3 adentro máximo ya para más no no podés por una forma una cuestión matemática no podés introducir más y bueno parece que el embrión sigue la matemática newtoniana solamente 3 ese es el número perfecto y en humanos no está tan bien definido todavía el número de hecho en ratón se decía que eran 5 en un embrión de 16 lo cual es newtonianamente imposible casi así que hay que estudiarlo mejor eso en humanos me parece sí con respecto a la pregunta que has hecho creo que Carmen Rubio te podrás responder tú has visto de todos los embriones que se biopsiaban en la era paleontológica cuando hacíamos biopsia de 4 y 6 células cuántos embriones no formaban blastocisto teníamos si eran de 8 células sacar una célula sí que teníamos la misma tasa de blastocisto lo que nunca contamos es el número de células que al final formaban parte de la masa celular y el otro o sea que realmente había un mecanismo de compensación había menos números de duda que siempre pensado claro y lo interesante es cuando empiezan a compensar capaz que un estadio posterior sí lo que dice Nico que se hacía one at a time o sea el hecho de que cuando se producía una luego otra si no se producía esa porque no venía de esa célula pues luego se producía o sea que parece ser por lo que entiendo que compensación tiene que haber si la tasa de blastocisto era completamente normal aun quitando a veces tomabais hasta dos células imagínate sí sí por favor perdona es que Bea es la que ve la biología con los ojos del single cell bioinformatics por lo tanto el haberlo visto así es para ella un challenge importante perdona mi pregunta va un poquito más hacia adelante de la vida embrionaria estos mecanismos que nos ha explicado aquí todos ellos en conjunto tanto la parte de las discusiones simétricas las creatinas los los túbulos la actina todos estos mecanismos parte de ellos se mantienen en las células somáticas en la vida adulta pero están regulados de otra manera evidentemente ¿cuál puede ser la clave de esa regulación más en los factores de transcripción que nos expresa SOX NANO todo ese tipo de factores de transcripción más embrionarios un conjunto con la antigenética con la parte antigenética sí 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 probablemente pero claro yo creo que algunos de los procesos que vemos acá en el embrión quizás sean únicos del embrión que quizás no aparezcan necesariamente capaz que sí pero por ejemplo estos filopodia que se forman así no sé realmente después claro que se forman otro tipo de filopodia pero quizás ya toman otras formas otros tamaños otras longitudes y qué sé yo o no sé estos anillos de actina que vemos que se expanden así no vimos en otras células publicadas buscando por un montón de lados algo igual capaz algunas variaciones de algo parecido pero no algo igual y lo mismo por ejemplo los puentes de microtúbulos que quedan unidas no no encontramos tampoco otro tipo de células somáticas que hagan algo igual entonces algunos de estos mecanismos quizás sean hasta un cierto punto específicos de estos estadios muy tempranos de desarrollo y sí debe ser por el cóctel que tienen de combinación de factores epigenéticos transcription factors y todo eso la organización en una especie de tissue architecture pero no un órgano súper complejo mucho más condensado y todo eso entonces es muy interesante también hay veces nos preguntan ¿y esto se aplica en el no sé cerebro? qué sé yo quizá no quizá no cuando encontramos algo así un poco novedoso estos mitotic spindles que solo tienen un áster tan grande y solo de un lado no hay muchos mitotic spindles muy parecidos sí hay algunos que tienen un áster mucho más grande que otro pero uno contra nada no hemos visto algo tan claramente parecido entonces sí la respuesta a alguno de estos mecanismos puede que sean bastante especiales de estos estadios muy tempranos yo me estaba preguntando que después de tantos cambios del fungeleto para la internalización de la célula si todo esto también puede conllevar a un cambio o una diferenciación en cuanto al número o tipo de fitocondrias por ejemplo te podés internalizarse en esa célula que se interesa dentro del embrión o si habéis visto algo en algún otro orgánulo en mitocondrias idealmente uno de los estudiantes Blake quería mucho empezar a ver la función la distribución de mitocondrias y puede hacer labeling muy lindo de mitocondrias todavía no vimos nada que digamos wow mira como las mitocondrias se fueron para allá y no para la otra célula o sea que así muy a priori muy a grosso modo no encontramos diferencias abismales en las mitocondrias digamos así que estaría bueno ver pero bueno capaz que no capaz que cumplen una función muy muy suiza muy neutral que no más dan energía a las células y qué sé yo así que no no lo vimos pero así que tenemos los tools para estudiarlo hasta cierto punto sí gracias Nico viendo estos resultados son espectaculares porque la verdad es una pasada lo que me surge de duda bueno de curiosidad es conocer un poco el equipo tan multidisciplinar que tendréis trabajando en todo esto porque claro desde físicamente estudiar embrión hasta conocer su epigenética hasta conocer factores pues a nivel molecular de cómo se comportan entonces me resultaría interesante saber un poquito pues esa forma de elegir pues qué formación tiene la gente sí no es especialmente teniendo el laboratorio inicialmente en Australia después en Singapur cuesta encontrar gente porque hay menos gente que va a hacer un postdoctorado allá o qué sé yo así que uno también trabaja con lo que va viniendo a veces de forma aleatoria tuve muchísima suerte con la gente del equipo sí que cada vez que teníamos que hacer algo que realmente no tratamos de saber hacer las cosas que tendríamos que saber hacer el imaging manejar los microscopios la parte molecular y después ya para la parte que no entendemos nada por ejemplo la biofísica los modelos de difusión bueno ahí trabajamos con un equipo de biofísica en la Universidad de Buenos Aires para la parte de mecánica de hacer estos laser ablations era un grupo que hacía mechanical engineering en Australia en Monash que trabajaban en aerospace engineering entonces bueno y así un par de colaboraciones más ahora que nos estamos metiendo con la parte de humanos yo no conozco nada de cómo funcionan los seres humanos entonces bueno trabajamos con humanos con Carlos con la gente de Boston IBF con seres humanos entonces es eso es establecer las colaboraciones con los sí sí y te sacan del comfort zone que le dicen sí claro gracias tú tienes que comprender que estás en una audiencia que son de la competencia o sea toda la gente que hay aquí excepto María José de los Santos y Carmen Rubio todos son de tu banda pero los demás somos de la madre entonces nosotros empezamos a trabajar cuando el embrión ya ha implantado y por lo tanto esta parte no sé es absolutamente bueno increíble esta es la parte para más cobardes como yo porque es más simple son ocho celulitas no es tan complejo después de la implantación te la regalo así que sí esto está bien para gente que no tolera la complejidad mucho como como nosotros bueno alguna pregunta más aquí fantástica presentación mil gracias yo creo que bueno muchísimas gracias gracias a todos ha sido un verdadero placer y una inspiración como siempre verte y oír vuestro trabajo muchas gracias 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 Gracias.